¿Existe el logaritmo natural de menos 1? Bueno, sí, siempre y cuando consideremos el campo de los números complejos. Fíjate, una forma posible de escribir al menos 1 en el campo de los números complejos es e a la i por pi. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora aplico el logaritmo natural a ambos miembros, a eso que tenemos ahí, y por propiedad del logaritmo, esta potencia puede bajar multiplicando. O sea que me queda qué cosa? Me queda i por pi por logaritmo natural de quién? De e. Ahora, logaritmo natural de e, ¿quién es? Es 1, o sea que me queda esto por 1. O sea que esto me queda igual a i por pi. Por lo tanto, el logaritmo natural de menos 1 es i por pi.